¡Hey! Soy FromWayNob y estamos de nuevo en AstroPlayRoom Vamos, ¿qué pasa cracks? Buenísimos, aquí estamos Y vamos a ir al último de los cuatro que nos faltaban Pasamos por Playstation 1 Por Playstation, si no me equivoco 3, después la 4 Y vamos a ir a Playstation 2, no sé por qué lo hice en ese orden Pero bueno, creo que esto sería Playstation 2 seguro La autopista SSD Así que nos vamos de una Volando, a ver qué es lo que nos encontramos en este ¡Oh! ¡Go Astro, go! Perfecto La autopista parece que va a ser ¡Uh! Mira los datos Parece que va a estar emocionante, ¿vale? He estado, por si acaso Que no os lo he dicho antes, completando Por ejemplo, me dejé alguno por aquí, lo completé al máximo El del Playstation 1, el del Playstation 4 He estado buscando esto, ¿vale? He completado estos, me faltan estos por completar Pero lo voy a ir completando para conseguir Al 100% esta maldita locura Y vamos a ver qué es lo que encontramos ahora Tenemos checkpoint aquí, estiramos Me encanta la vibración como se ve Y... Cuidado que hay que usar el tirachina A ver ¡Uh! A ver, más o menos va, ¿eh? ¡Oh, joven! Tenemos que volar Tenemos que volar ¡Uh! ¡Uh! ¡Uf! El camión, ¿vale? Llegamos al checkpoint Baja, porfa, que nos pasamos Vale, y de ahí ¿Y esto qué es? ¿What? Ese personaje no sé cuál es Para... No será el primo de Spiderman, ¿no? Hay manzanas que vuelen así La verdad es que no lo sé No lo sé Vale, arriba hay algo Pero ni siquiera sé cómo voy a llegar ahí arriba ¿Aquí cómo carajo puedo llegar ahí? ¿Lo veis? No Creo que va a ser volando con el ala de Elta Como si llegue hasta ahí, ¿eh? Pero bueno, creo que eso va a ser Donde esté una de las piezas A ver, nos asomamos un poquito Unas piezas, un artefacto Algo tiene que haber ahí Pero bueno ¡Oh, iba! Maldición Pensaba que iba a caer en la plataforma La he liado ¿Me enseñas cómo puedes trepar? Yo también quiero trepar como tú Bueno, vamos a dejar nuestra tontería Vale, chicos Y vamos a notar una Vale, perfecto Por aquí Y así es como rompemos Cositas Nos montamos Y nos vamos a ir a apuntar Súper arriba ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! No, no Que me golpean Me pueden golpear O sea, yo pensaba que era Era imposible que te golpearan Lo vemos en serio Es imposible que te golpearan Y ya veo que no Uf, no me he caído de milagro Chavales, justamente han puesto La base de esa voladora Vale Vamos a romperlo Y hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que tener muchísimo cuidado Por lo que estoy viendo Vale Vámonos a ver Ahí, más o menos Ahí Vamos de una Vuela Cuidado 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 Uf, uf, uf Vale Hemos conseguido las primeras piezas Llegamos aquí La verdad es que lo voy a dar De esta ¡Oh! Esto es de Ya me sale de las chavales Que no me sale De Final Fantasy El 1 O el Crisis Core Chicos, que el Crisis Core Por cierto, es mi favorito Por si alguien no lo sabe Vamos a golpear Y así construimos esto Perfecto Fue aquí Ahí está Perfecto ¡No! Me ha golpe... ¡Ah! Como odio estos Malditos Como odio estos Malditos Se lo prometo Vale Golpea fuerte Y vámonos ¡Oh! Vale, cuidado Perfecto Y nos vamos, ¿no? Supongo que no me he dejado Nada por ahí oculto Que sepamos Voy a intentar apuntar Ahí, más o menos ¡Uf! Nos lanza rayos, eh Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Ah! Es imposible pasar por ahí Chicos Esto es un campo de mina Nunca mejor dicho Me va a gustar Porque este Parece que va a ser De Playstation 2 El más complicado de todos, eh El más difícil Creo que ha sido este De momento, eh Me refiero En cuanto a dificultades No saber qué es lo que se puede hacer O cómo esquiva a los enemigos Y tal Creo que va a ser este, eh Fuera de aquí Perfecto Agarra los cables Y nos vamos Miradlos Ya están preparados Y... Ahí Vale Vale, 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 vale Vamos con tranquilidad Vamos con tranquilidad Vamos para abajo No, no, no Se va demasiado Se va demasiado Es que se mueve demasiado Lo digo muy en serio, eh El Hada Delta Aquí está un poquito Mal coordinada Y lo digo muy en serio, eh Muy mal coordinada El Hada Delta, tío No es por echar la culpa Al que diseñó el Hada Delta Pero no está tan coordinada Como uno debería Esperar Vale Esta parte es que es súper sencilla Fuera de aquí Vamos a ver si lo podemos controlar mejor Y tampoco es que te hayan puesto Un tutorial de dejarte Un poquito libre Con el Hada Delta, ¿vale? Estamos para allá La tenemos Mira, ¿ves? 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 Es que se va Se va muchísimo Está muy mal calibrado O el Hada Delta O el Hada Delta Voy a pasar ya de las monedas Porque me he cansado de recoger las 300 veces No por otra cosa Hay que buscarle una solución a esto Fuera Serio, esta parte Me está agobiando, chicos Os lo prometo, eh Me está agobiando porque dices tú Debería ser fácil pasarla Mira A mí me lo tengo recto, ¿vale? Tengo que apuntar para allá Para apuntar más o menos bien Lo voy a dejar quieto, eh Lo voy a girar un poquito para la derecha Un poquito para la izquierda Un poquito para la derecha Un poquito para la izquierda Y hemos llegado Y no sabe ni Dios cómo No sabe ni Dios cómo ¡Hala! Ya está Perfecto Madre mía Qué mal, tío Qué mal Descalibrado está esto Por cierto, aquí hay una moneda Ojo Hemos encontrado algo Oculto, eh Una pieza Mira Nadie puede decir que no La hemos dejado por ahí Espérate ¿Esto es Alien Hill? Es Alien Hill Míralo Alien Hill También estuvo en Playstation Como original O algo Para que esté por aquí ¿O qué? Vale Vamos a volver a salir de aquí Volando Por favor Y es un cohete Ojo Que nos vamos en el cohete Oh, se nota cuando pasan camiones Y cosas así por al lado, eh Vivirá muchísimo el mando Tenemos por aquí Ratchet El de Ratchet En clan Ratchet Hola, tío A todos por saco tus tuercas Van antes de subir ¡Oh, Killzone! Sí, chavales Killzone a mí me ha encantado Lo digo muy en serio, eh Killzone es una de las sagas favoritas Por lo menos para mí No sé si ahí sabéis cuál es Pero para mí es una de mis favoritas Y lo digo muy en serio, eh Vale Artefacto por aquí El mando de Playstation 2 ¿Cómo no? No mal No va mal Bajo presión, ok Ok Pues no está mal, chicos No está mal ¿Qué más tendrán por aquí Antes de nada? Espérate ¿Me lo puedo poner? No me lo deja ponérmelo Maldita sea Me lo quería poner Vale Pues hemos visto todo esto Podemos subir Hacia arriba Cuidado con los virus Ahí está Rompemos esto ¡Ey! Vale Bien, 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 bien Y cuidado Perfecto Creo que no hay nada más que hacer aquí Así que Abrimos esto Y nos vamos a ir volando No sé a dónde Rocket ¿A dónde? Bueno, Rocket La bola Eso ¡Uuuh! Vale ¡Uuuh! ¡Qué chulo, chavales! Espérate Espérate Hay que moverlo con el sensor Se nota como tiembla, ¿eh? Se nota como tiembla, chavales Vale Vamos con tranquilidad No sé si me choco Si voy a explotar o no Pero bueno Vamos a ir Ah, no Que tenemos que seguir moviéndonos Vale Pensaba que íbamos a tener que salir ¡Eh, eh, eh! Acabo de ver ahí algo oculto, ¿eh? Mira, como si yo lo fuera de venir ¿Veis? Vámonos Ya decía yo Vale Voy a subir solo con uno Estoy subiendo solo con uno Porque es más sencillo ir con uno nada más, ¿vale? Que ir con los dos Porque con los dos va súper rápido Y es mejor ir calibrando solo con uno, ¿eh? Mira, por aquí hay algo Un artefacto seguramente ¡Uy, uy, uy! No explota, tú Ahora, a ver, a ver Cuidado que explota Cuidado que explota, ¿vale? Como no, un artefacto Me imaginaba, ¿eh? Esto Esto era para añadir más puertos, ¿no? Sí, más puertos Un par de puertos más Que la verdad No sé si alguien Escogía estas cosas, la verdad Porque en mi momento Yo con jugar dos Yo jugaba con mi prima A Playstation 1 y a la 2 No me hacía falta nada más Eh, eh, eh Vale, vale Vamos a hacerlo bien Vale, me ha salido un poco F Vale, yo creo que con esto Ya podemos bajar aquí, ¿eh? El resto ya me es un poquito más Indivisible Vámonos Súper rápido arriba Uh, pues mejor no Súper rápido, ¿no, eh? Ojo Uh, muy buena esta, ¿eh? Muy buena esta La que acabamos de hacer aquí, ¿eh? Vale, arriba tiene pita Que podemos romper Vale, y artefacto Bien La memory card Que aquí te voy a seguir insistiendo ¿Qué recuerdos sales? Cuando tenías que borrar Alguna de tus partidas Si querías continuar Eso sí que era una F, ¿eh? Vale, te dicen que pasemos por aquí Perfecto Vamos con tranquilidad Vamos, vamos, vamos Vale, cuidado ahí A ver, espérate No quiero haberme dejado nada por aquí Por aquí no podemos entrar, ¿no? Vale Cuidado con los cables Simplemente hay que tener cuidado con los cables, chicos Puedo subir por aquí tranquilamente, ¿eh? Que no se engañen Vale Vámonos antes de que nos disparen Creo que podemos aterrizar aquí Pero aquí abajo hay algo Ah, vale, tengo que sí o sí bajar primero, ¿no? Vale, sí o sí tengo que bajar primero Ahí está La primera de las piezas Perfecto Ahí Vale Vale Y vale Perfecto, bien Hola, cracks Estamos en espacio, ¿no? En teoría Agárralo Y fuera Vale, por aquí no hay nada oculto Sí Vamos a cargar el puño Una pieza, ¿cómo no? Era evidente, ¿vale? Ahí está Ya tenemos la segunda Hemos conseguido dos piezas en un momento, ¿eh? ¿Esto qué es? Este Dante, chaval Este Dante Miradlo Como mata a los enemigos Wow Está guapísimo, ¿eh? ¿Qué podemos hacer con el move? Oh Wow Está muy chulo, ¿eh? Satellite de ahí De play Golpeamos Vámonos Perfecto Uy, lo siento Tenemos otro aquí Que seguramente Disparemos al rojo Wow Y moneditas Cómo no A ver Subimos aquí por la estación Esto es para golpearlo Para allá O algo Bueno ¿Y esto cómo lo podemos desinscriptar, chicos? ¿Cómo podríamos abrirlo? Hay una pieza Pero ¿cómo podemos abrir eso? ¿Cómo podemos abrir esto, tú? De un golpe así Nada ¿Cómo podemos abrir esto, tú? Que me gustaría saberlo, ¿eh? Pero no No sé ni cómo se abre, tú No sé ni siquiera cómo se abre Chicos ¿Alguien me dice cómo se abre eso? Qué raro No sé cómo abrirlo Ese sí que lo voy a dejar ahí Porque no tengo ni idea De cómo se abre A lo mejor aquí Ahora mismo Si nos sirve esto, ¿eh? Vale Y esto nos lleva aquí Y esto nos lleva hasta aquí Que esto es una locura No sé a dónde estamos yendo, la verdad Pero bueno ¡Hola! ¡Adiós, chicos! Madre mía Lo hemos lanzado por ahí en los aires Un artefacto ¿Este cuál es? Bot No me acuerdo de qué es este juego, ¿vale? De Playstation No me acuerdo, pero ¡Wow! Vale, dice que por aquí tenemos que saltar Y saltar aquí Vale ¿Y cómo hago para pasar a eso? Es que me encantaría saberlo, ¿eh? Lo digo en serio Pero como no me lo dice Pues nada Esas son cosas que me va a raro, ¿vale? Cuidado con esto ¡Oh! Mirad, aquí una pieza oculta Es que me da rabia Porque sé que eso va a ser un artefacto Segurísimo, ¿sabéis? Porque tiene toda la pinta De que sea un artefacto A ver Abrimos esto ¡Ojo! La minigun seguro que es para esto Espérate Para romper cristal Espérate Vámonos Vamos con la minigun Seguro que es para esto Ven aquí No me imaginaba, ¿eh? A ver Ahí está el artefacto ¡Ah! La cámara Yo tenía la cámara ¿Sabéis por qué? Para ahí estoy Esta sí que la tenía yo, chicos Para el juego ese que tenías que usar una cámara y tal Sí que la tenía Me acuerdo yo cuando salió el 1 y el 2 Estoy Play O algo así creo que se llamaba Estoy Play Y era guapísimo Me encantaba jugar, ¿eh? Vale, saquemos otra vez La minigun Me encanta tener una minigun aquí, ¿eh? Vale, vamos Dispara bolitas encima, ¿eh? Vamos, venid Venid a por mí, malditos Uy, hay que tener cuidado con los verdes, ¿eh? Los verdes son los peores ¡Oh! Míralos como están ahí bailando En plan ¡Sí! Somos los amos ¡Ja, ja! Vale, cuidado Wow, volando y todo Podemos disparar, ¿eh? Me encanta porque puedo tener Esto puesto al máximo Y me va a dar igual, ¿eh? Vale, creo que para lanzar esto Sí que sí voy a tener que dejar el arma No, la minigun ¿Te imaginas que puedo volver? Ojalá Vale, por aquí nos deslizamos Uy, casi He caído justamente otra vez en el cable Vale Vale, por aquí rompe esto ¿Habrá algo oculto? Puede ser que sí, ¿eh? Pero no sé Vale, cuidado Vale, por aquí también habrá algo oculto Nada, ¿no? Sería muy básico porque ya no lo han hecho A lo mejor Y estos dicen No, que se lo esperan A lo mejor es que hemos conseguido Otras fichas, ¿eh? No me he dado ni cuenta Autopista SSD Orbi obstáculos No El A de elto otra vez No, vale, no Vamos a ir con esto Menos mal Vámonos Arriba A ver qué hay por ahí Vale Creo que tenemos limitaciones por ahí ¿Vale? Ojo aquí Ojo aquí Ojo aquí A ver qué hay aquí Mira Oh, eso es como una especie de mundo marino Vale Cuidado con la pola Si ya está Vale Check Queen por aquí Vale Cuidado Que tiene pinta Que aquí hay algo Míralo Ahí está Otra ficha Cómo no ¿Os lo he dicho yo o no, chicos? Os lo he dicho yo Que se lleva muchísimo a venir Que aquí habría algo Vale Es que Ahí va Me he chocado en el último Bueno, hay igual Tenemos el checkpoint arriba, ¿no? Pues ya está Vale Hay que pasar por ahí No Pensaba que no me iba a dar Pero de repente Da un giro muy rápido Vale De una Perfecto Desbloqueamos aquí El nuevo artefacto Que es la Playstation Este link Era la que yo tenía al principio Ahora tengo también la Ay, espérate Puedo abrirle Ahora tengo también la La FAT ¿Vale? La que es la gordita Mirad los cables por ahí Cuidado, ¿eh? Pégate al otro lado Con todas las fuerzas Vale Cuidado ahí Perfecto Y nos vamos hacia la derecha Vámonos Vámonos Ahí, ahí Pasamos por el checkpoint Uff Aguanta 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 Se ha quedado pegada la pared Increíble Se ha bugeado ahí Noto la electricidad Al lado mío, ¿eh? Que lo sepáis Que el Ese que suena Lo noto Vale Cuidado Bueno, habría Pidado más cerca De un checkpoint Que nunca Vale 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 Aquí tiene pinta Que hay algo Ay, la ficha La ficha Uff Esa ficha Es que va a estar Un poquito Complicada De agarrar Madre mía Voy volando Voy volando Vale Aguanta 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 No me ha dado Chicos Ahí no me ha dado El juego está Un poquito Calibrario Regular Porque mira Voy tranquilamente A este ritmo Y me la llevo Nada Es que me voy a chocar Un montazo de veces Porque no sé Cuál es la hitbox De esto, ¿eh? Pero si veis Yo voy súper rápido Vale Mirad 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 Atención Lo dejo aquí, ¿eh? Vale Bien Ahora abajo Porque me interesa saber Que hay aquí Pero aquí tiene pinta Que hay algo Intercante ¿Veis? Ahí hay un artefacto Y hemos roto ¿El qué? El micrófono Bueno El micrófono Sí que lo he visto Pero Pero nunca Lo he llegado a usar, ¿eh? Ya no os lo digo ¿Por qué está congelado El micrófono Es la cuestión ¿Vale? ¿De una? No, de una no era posible Pero bueno Ya hemos conseguido La ficha del artefacto Que era lo complicado Vale Mirad Si es que se puede pasar Muy fácil, ¿eh? Siempre y cuando Tengo que enamorar Como ha pasado a mí Lo puedes conseguir No Lo quería pasar Todo de una Y estaba ahí El checkpoint Vale Eso me pasa por impaciente Chicos Pero bueno Ya estamos aquí otra vez ¿No? Pues ya está Vamos Ahí está El checkpoint No sé si habría Algo oculto ahí Puede ser que sí, ¿eh? Cuidado Vale Hay que prender Las mechas de esto Vale Cuidado No puedo Que claro Si me está prendiendo Ahí No puedo hacer nada No puedo Chicos Es que no puedo Vale Ahora sí Abajo No No me digas eso No he podido Chicos Es que tarda mucho En bajar Tarda muchísimo Menos en bajar Muchísimo más en bajar Que en subir Voy a hacer esta parte Primero Vale Vale Vamos arriba Perfecto Y ahora hay que prender El suyo, ¿no? Cuidado ¿Esto qué? ¿La senda que hay desde Nintendo o qué? ¿Hay algo atrás? ¿Cómo no? ¿Qué hace esto? El Void of War O el God of War Para los entendidos Chicos Uno de los mejores juegos Que salió para Play Lo digo muy en serio Para Playstation 2 Y sinceramente Me parece muy bueno El Void of War De aquella época ¿Cómo no? El sonidito este Qué bueno era, tío Bueno, pues Supongo que aquí Terminamos nuestra aventura Sacamos Y ahí está La Playstation 2 ¡Fal! ¿Cómo no? Nuevo artefacto Trofeo ganado Emotion Enchime Vamos a sacarla Todo lo que queráis Y hacerle zoom Como veis Madre mía Esta es la que he pillado yo Último Que ahí ¿Os veis esa ranura de ahí? Si la quitáis Podéis meterle un disco duro Y tener muchísimos juegos también Os lo digo Por si no lo sabéis Eso os lo cuento yo Chicos Es que es un puerto de expansión ¿Vale? O sea que es muy útil Chicos Es muy Porque es muy útil Así que genial Hemos conseguido ganar esto Bastante bien Ahí ya tenemos la Playstation 2 ¡Pum! Vamos a ver cuánto hemos conseguido La Playstation 2 Bastantes artefactos Bastantes Bueno Playstation 4 También por ahí Has conseguido 4 artefactos principales Enhorabuena Espera ¿Qué es ese ruido? Subí en la parte baja De la CPU plaza A investigar A ver Hemos completado ahí un par También Supongo que de aquí A ver hemos conseguido muchísimo Uff Nos faltan algunos Bueno Mirad como se ha quedado el cuadro La verdad es que el de Playstation 3 Como fue el primero Se nos quedó súper lleno El 4 Le falta ahí uno Y la verdad es que el Playstation 1 También está más o menos completo Pero el 2 Le faltan algunos No sabéis cómo ha quedado la cosa aquí Aquí hemos completado Solo uno Al 100% Que nos ha faltado Uno en cada uno Y un artefacto Por pillar Claro como no En este volar Que era el de arriba Del todo seguro El primero Pero bueno No está nada mal Se supone que haya pasado algo En la plaza CPU Y eso lo vamos a ver En el próximo episodio Así que Dejar un grandísimo like Para este pequeñazo Y nos vemos En la próxima cracks Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!